Hola amigos, me llamo Timoteo Sbermote, los saludo desde Bélgica, desde donde voy a presentarles una entrevista que realizamos para ustedes con el compositor mexicano José Elizondo. Buenos días maestro, gracias por acompañarnos. Hola Tim, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte y poder estar aquí para hacer esta entrevista para nuestros amigos de América Latina. Amigos, reciban un saludo muy cordial, espero que estén muy bien, especialmente de salud. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí y poder platicar un poco. Para presentarlo a nuestros amigos que están viendo este video, platíquenos un poco de usted, por favor. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy de México, de la parte norte del país, y tengo dos profesiones. La primera es ingeniería. Yo trabajo en una compañía que hace tecnología de inteligencia artificial y nos especializamos en el procesamiento natural del lenguaje. Lo que quiere decir es que hacemos tecnología que permite que las máquinas entiendan el lenguaje hablado. Hacemos ese tipo de tecnología que se utiliza, por ejemplo, en Siri para el iPhone, en Alexa para Amazon. Y todas estas asistentes virtuales y tecnologías en las que se interactúa con una máquina de manera hablada. Y como mi segunda profesión y la pasión de mi corazón, me dedico a la música. Soy compositor y escribo música para orquesta y para instrumentos solistas, para distintos tipos de conciertos. ¿Podría decirnos un poco acerca de su educación? ¿Dónde estudió? ¿Dónde comenzó su formación musical? Yo empecé a estudiar piano aproximadamente cuando tenía 5 o 6 años con la maestra Aurorita Lara. Y poco después de eso, ingresé a la Academia de Órgano del profesor Arturo Ochoa. El profe Ochoa fue una de las personas más importantes en mi desarrollo musical. Fue realmente una figura modelo a quien le debo muchísimo. Aproximadamente cuando tenía 8 años, yo participé en un concurso en el que gané una beca. Y por medio de esta beca me permitieron estudiar en lo que era la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de mi ciudad. Tenían un programa de iniciación musical. Y esto me permitió tomar clases de solfeo, de apreciación musical, de historia de la música. Y fue bastante bonito empezar a aprender todo eso en una edad tan temprana. Aunque era un poco extraño ir a la escuela primaria en la mañana y a la universidad en la tarde. Pero bueno, cuando tenía aproximadamente 15 años, tuve la gran fortuna de conocer a la maestra de piano Socorrito Sotoponce. También es una persona muy clave en mi formación musical. Cuando tenía aproximadamente 17 o 18 años es cuando terminé la preparatoria y decidí mudarme a la ciudad de Boston, en Estados Unidos, para estudiar la universidad. De hecho, estudié en dos universidades. En el Massachusetts Institute of Technology, que se conoce más como el MIT, que fue donde estudié la carrera de Ingeniería Electrónica y Ciencias de Computación. Y también estudié en la Universidad de Harvard, en donde me enfoqué más en lo que era dirección de orquesta y dirección de coros. Y también tomé algunas otras clases de análisis musical. Aún después de haberme graduado, seguí tratando de aprender todo lo que podía. Por fortuna, la ciudad de Boston tiene muchísimas instituciones académicas excelentes. Entonces, tiene uno el acceso a los maestros de los distintos conservatorios que hay en la ciudad y músicos profesionales extraordinarios. Eso fue realmente hermoso. Y siempre me ha gustado aprender por mí mismo, ya sea lenguajes o acerca de historia o de otros temas. Y pienso yo que la educación nunca termina. Es algo que continuamos siempre y es algo que me encanta. ¿Y cómo es que decidió dedicarse a la composición de música clásica? Yo terminé como compositor de manera un tanto accidental. De hecho, yo nunca había tenido la idea de convertirme en un compositor. Cuando era yo muy joven, yo tenía el sueño de ser intérprete, ya fuera pianista u organista. Aproximadamente cuando tenía 17, 18 años, me lastimé las manos muy feo. Y fue claro, después de consultar varios médicos, que no iba a ser posible continuar tocando. Ni siquiera al nivel al que estaba yo en ese entonces, mucho menos el avanzar a un nivel más profesional. Y bueno, fue devastante porque me encantaba dar conciertos. Pero fue también cuando decidí, para no dejar el mundo de la música, el tomar más clases de análisis, de historia de la música. Y en cierto punto tomé un par de clases de armonía y contrapunto. Dos clases básicas. Pero al final de una de estas clases, el profesor, que era un gran señor, el profesor Peter Child, nos encargó que escribiéramos una pequeña pieza. Que iba a ser la primera pieza para orquesta que yo había escrito en toda mi vida. Y en ese entonces yo estaba enamorado de la música de Carlos Chávez, de Silvestres Revueltas, de Manuel Ponce. Y entonces yo decidí, ok, voy a escribir una piececita en la que voy a tratar de hacer homenaje a la música nacionalista mexicana. Y escribí mis estampas mexicanas. Lo que no sabía yo en ese entonces es que esta pieza se iba a convertir en una de las más populares de mis composiciones y que la iban a tocar por todo el mundo. Pero bueno, eso ya llegaremos por ahí. Entonces escribo esta pieza de tarea. El profesor le gustó mucho. Se la enseñó al director de orquesta de la universidad. Que en ese entonces no habían tocado todavía ninguna pieza de estudiantes. Y por suerte decidí hacer una excepción de mi pieza y la de otros colegas, que también muy talentosos, como el director Alan Pearson, que es un músico extraordinario. Y presentaron el concierto con nuestras composiciones. De una manera u otra, le llegó la partitura de mi composición a un director de orquesta que se llama Leonid Green, que había sido uno de los amigos más cercanos de Leonard Bernstein, el gran director y compositor americano. Y en ese entonces, Leonid Green había estado dirigiendo la Sinfónica de Moscú y una orquesta muy importante en California. Y le encantó las estampas mexicanas y decidió que iba a ser el estreno profesional de esta obra. Yo no lo podía creer. Era algo que jamás me hubiera imaginado. Pero fue una experiencia extraordinaria. Decidieron hacerlo como parte de un festival en el que se tocaba en un parque. Había como 25 mil personas en este concierto. Y había hasta fuegos artificiales después del concierto. Fue una cosa increíble. Y fue en ese momento en el que me di cuenta que había un camino que quizás yo podría tomar. O sea, es la primera vez que consideré quizás puedo llegar a ser compositor. ¿Puede platicarnos un poco acerca de algunas de sus composiciones, por favor? Bueno, había empezado a platicarte acerca de estampas mexicanas. Esta pieza que escribí como una tarea para mi clasecita de composición. Y que de pronto empezaron a tocarla en otras orquestas. Y fue realmente algo muy especial. Porque yo no tenía esa aspiración de ser compositor. Y de pronto están tocándola en lugares que nunca me había imaginado. O sea, la tocan en muchos países de Europa. La empiezan a tocar en lugares más exóticos. Tipo Kazajstán, Uzbekistán. Una orquesta la tocó en el Congo. Otra orquesta la tocó en Nueva Zelandia. Y bueno, fue algo maravilloso. Que no me había esperado. Y lo más bonito es que además de que estaba sucediendo en todos estos lugares. En muchos casos, los directores que estaban interpretando esta pieza. Era gente a la que yo admiraba muchísimo. Por ejemplo, me viene a la mente el gran maestro Vladimir Ashkenazi. La mayoría de la gente lo conoce a él como un gran pianista. Porque es uno de los más legendarios. Pero en cierto momento de su carrera, él decidió dirigir orquestas. Y tenía una orquesta muy importante en Alemania. Y en uno de sus tours de Sudamérica, Vladimir Ashkenazi dirigió las estampas mexicanas. Yo tengo una carta donde me dice que la va a tocar. Y la guardo como uno de mis tesoros. Es un momento tan especial para mí. Y bueno, después fue interpretada por muchos otros maestros a los que estimo y admiro mucho. Como por ejemplo, el maestro Carlos Miguel Prieto. Y bueno, es una obra que me ha traído experiencias muy, muy hermosas. Y que le tengo mucho cariño por todo lo que significa. Me ayudó también a establecer unas amistades muy lindas. Por ejemplo, hay un director en Canadá que se llama Wayne Toast. Un director en Washington, D.C. que se llama Sergio Buslier. Y un director en Inglaterra que se llama Andrew Sherwood. Y estos tres señores son de las primeras personas que creyeron en mi música. Que me alientaron a que escribiera más. Que me ayudaron a aprender cómo manejar la orquesta un poco mejor. Y a los que les debo muchísimo. Y mucha otra gente que básicamente me impulsó en ese momento. Y algunas de estas orquestas hicieron cosas maravillosas. Por ejemplo, la orquesta juvenil de Brighton del maestro Sherwood. Interpretó las estampas mexicanas en más de 40 conciertos. En varios países. En Inglaterra, en Escocia. Ellos son los que la tocaron en el Congo, en Zimbabue. La tocaron en Francia. La tocaron en muchos lugares. Entonces, realmente fue algo muy, pero muy especial. ¿Puede platicarnos también de otra de sus obras? Creo que la otra obra de la que te voy a platicar es Danzas Latinoamericanas. Esta obra yo la escribí originalmente por encargo del gran chelista mexicano Carlos Prieto. Y me pidió que le escribiera una obra para dos chelos. Era la primera vez que yo recibí un encargo y era la primera vez que escribí algo formalmente para el chelo. Fue una labor de amor porque realmente, imagínate, un muchachito de veintipoquitos años interactuando con una leyenda como Don Carlos Prieto. Fue un momento muy especial para mí. Y decidí, como en ese entonces yo me encantaba muchísimo la música de Carlos Gardel, de Astor Piazzola, la música de Eitor Villalobos, de Jovim. Y obviamente como mexicano, me gusta mucho la música de mariachi. Decidí incorporar estos elementos en mi pieza, las danzas latinoamericanas. He tenido la gran fortuna de que interpreten esta obra grandes artistas, como por ejemplo el maestro Álvaro Vitrán del Cuarteto Latinoamericano, el maestro Gustavo Martín, el maestro Maximilian Hornung en Alemania, en Francia Sebastián Urtó, en Houston, de la Sinfónica de Houston, Robert Deutsch, en Inglaterra, el gran chelista Sheku Canemason, que es más conocido por haber tocado en la boda del príncipe Harry, y tantas otras personas increíbles realmente que me han hecho el favor de tocar esta pieza. Bueno, y también esta obra la he transcrito para orquesta, para otros instrumentos, y he tenido la gran, gran fortuna de que se interpreten más de 250 conciertos hasta el momento, y sigue siendo una de mis obras más populares. Uno de los conciertos más extraordinarios con esta pieza sucedió en el 2016, cuando Don Carlos Prieto, el gran chelista mexicano, interpretó las danzas latinoamericanas con el maestro Yo-Yo Ma. Bueno, qué más tiene uno que decir, ¿no? Para un compositor, el que estas dos leyendas vivientes interpreten tu obra es algo sumamente especial, y la tocaron en la sala de Nezahualcóyotl, en Ciudad de México, y la tocaron con sus hermosísimos instrumentos históricos, Don Carlos Prieto con su Estradivarius Piatti, que le dice de cariño el chelo Prieto, y el maestro Yo-Yo Ma, en sus Estradivarios Davidoff, dos instrumentos que han tenido unas historias extraordinarias, y bueno, como a mí me encanta la historia, eso hace que el concierto que ya era sumamente especial sea aún más especial. Y como te imaginarás, le tengo muchísimo cariño a esta obra, porque me ha abierto muchas puertas, y porque me ha ayudado también a aprender mucho. Cada vez que hago una transcripción de esta obra para distintos instrumentos, por ejemplo, que se yo, el tomar la versión de dos chelos y convertirla en cuarteto de cuerdas, o convertirla en un quinteto para instrumentos de viento, me ayuda a aprender más de estos instrumentos, a aprender los distintos retos, limitaciones o posibilidades de estos instrumentos, y es algo también genial como compositor, cada vez que haces o una pieza nueva o una transcripción nueva, el tener esa posibilidad de seguir aprendiendo. ¿Y nos puede también decir algo de sus obras más recientes? Sí, una de las obras relativamente recientes que escribí se llama La Alborada de la Esperanza. Esta obra la escribí en el 2018 por encargo para dos eventos muy especiales. El primero era el centenario del armisticio que terminó la Primera Guerra Mundial. Entonces, el 11 de noviembre del 2018 se hizo una celebración muy grande, muy bonita, en París, y se llevaron a cabo varios conciertos, y en uno de ellos fue donde se estrenó esta obra. El otro concierto fue en Panamá, a principios del 2019, durante la Jornada Mundial de la Juventud. El tema de esta obra, de Esperanza, ha tenido una relevancia particular ahora durante lo de la pandemia. Entonces, he tenido el gran honor de que mucha gente interprete esta obra porque se relacionan con el mensaje que tiene. Y especialmente, tuve también el privilegio de colaborar con un gran poeta mexicano, que se llama Rafael Zeta Flores, y que me hizo el favor de ponerle letra a esta obra. Y bueno, claro, la letra hace el mensaje aún más presente y aún más poderoso. Y he tenido la gran fortuna de que se interprete tanto la versión instrumental como la versión vocal aproximadamente unas 70 veces durante los últimos meses. Como compositor es algo muy importante, te conmueve mucho el saber que tu obra está siendo tocada no solo porque les guste, no solo porque es bonita o lo que sea, sino porque la gente está conectando emocionalmente con lo que estabas tratando de decir. Y esta obra en lo personal es importante para mí, porque la escribí en un periodo que fue muy difícil para mi familia. Fue una manera catártica para mí de transicionar de este periodo tan difícil y traer un poco de luz y de esperanza. ¿En qué proyectos está trabajando ahora? Recientemente he estado colaborando con un cellista alemán que se llama Benedikt Kluckner. Él es un gran artista y es también una persona extraordinaria. Y está a punto de grabar las seis suites para cello solo de Bach. Esta obra es una obra monumental y muy importante para los cellistas, entonces la mayoría de los cellistas profesionales en algún momento de su carrera la graban. Entonces Benedikt decidió que además de grabar las suites de Bach, le iba a pedir a seis compositores distintos en distintos países que le escribieran una pieza que acompañe a cada una de las suites, como ya sea inspirada por la suite o como respuesta a la suite. Mi favorita es la número seis, entonces yo escribí para la número seis y me enfoqué en el último movimiento de esta suite de Bach, que me encanta. Entonces además de tomar esto como inspiración para esta nueva obra, consideré el hecho de que este cellista viene de una región de Alemania muy hermosa, que está a la orilla del Rhin, cerca de la ciudad de Koblenz, y que es famosa por sus hermosos paisajes y por los castillos medievales que están a la orilla del río. Es una cosa muy bonita, entonces decidí también incorporar eso en la pieza. Y el título de esta obra se llama Bajo el cielo estrellado del Rhin. Bueno, y otra de las obras en las que he estado trabajando se llama Cantabrigian Reflections, y es una obra para dos cellos, y una vez más tengo el gran honor de que sea un encargo, en esta ocasión, tanto por parte del maestro Carlos Prieto, como por parte del maestro Yo-Yo Ma. Entonces, bueno, es una pieza muy especial. Maestro, le agradezco mucho que nos haya acompañado. ¿Tiene algo más que decirles a nuestros amigos que nos están viendo? Estoy muy agradecido por haber tenido la oportunidad de platicar un poco acerca de mi vida, de mi obra. Amigos, les agradezco mucho su atención, les agradezco que nos hayan acompañado. Quiero desearles todo lo mejor. Cuídense mucho, que estén muy bien. Les deseo éxito con su música, con sus estudios. Y bueno, pues no duden en estar en contacto. En caso de que quieran escuchar algo de mi música, pueden encontrarme en YouTube. Mi canal se llama Nuestra Música Latina. Y bueno, que estén muy bien. Gracias. Amigos, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado esta entrevista con el compositor mexicano José Elizondo. Reciban mis mejores deseos desde Bélgica. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!